así como tan verdad así que llegamos así como hasta que se asustaron casi los pastores gloria al señor entonces me extendió la invitación hermano y uno de una vez señor ahora sí padre dame la luz del cielo para compartir gloria en nombre del señor amén hermanos y como dice mi esposa nos sentimos tan agradecidos y tan contentos hermano que no saben que me siento como en una burbuja gloria en nombre del señor de felicidad amén hermanos de estar con ustedes es un gusto conocer esta hermosa iglesia dios los bendiga grandemente amados hermanos gloria a dios bendito sea el señor quiero invitarlos para que vayamos a la palabra del señor gloria a dios en el libro gloria a dios de jeremías gloria a dios gloria a dios jeremías capítulo 1 amado hermano bendito sea el nombre del señor como es el último culto pues vamos a reducir un poquito más por la gran labor que han hecho muchos hermanos gloria a dios amén respetando todos los tiempos y los protocolos que hay gloria al señor jeremías capítulo 1 versículo 19 gloria a dios lo tienen amados hermanos capítulo 1 versículo 19 dice la palabra del señor dando honra al padre al hijo y a su santo espíritu amén gloria a dios y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice jehová para librarte vamos a orar y poner este esta palabra en las manos del señor maravilloso dios señor en esta preciosa hora estamos delante de ti señor vasos de barros aleluya en tus manos tu misericordia sea sobre mi vida padre que el poder de tu espíritu santo señor hable por nosotros señor amado gracias estamos en tus manos señor gracias ministra nuestra vida a través de tu santa palabra en el poder del jesucristo en el poder del espíritu santo amén señor y amén tenga la bondad amado hermano amada hermana de sentarse gloria al nombre del señor gloria a cristo para siempre gloria a dios quiero compartir esta palabra del señor bajo el tema llamado para vencer y no para ser vencido cuantos dicen amén gloria al señor gloria a dios llamado para vencer y no para ser vencido gloria a dios la palabra dice en la primera carta de pedro 5 10 más el dios de toda gloria que nos llamó a su gloria eterna en cristo jesús después de que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo perfeccione afirme fortalezca y establezca gloria al señor amén hermano gloria a dios la pregunta que se hace mucha gente ante el llamado divino hermano es podré seguir a jesucristo podré lograrlo cuantos alaban el nombre del señor bendito sea el nombre de jesucristo aleluya llegaré hasta el final lo alcanzaré o me prepararé mejor para tomar esta decisión otra cosa hermano que detiene a la gente ante el llamado del señor son los estratos sociales amén hay quienes creen que porque son personas de aleluya un alto nivel no necesitan de dios porque son los doctores fulanos gloria al nombre del señor porque son los ingenieros tales ellos como que no no les interesa porque creen que han logrado que han alcanzado aleluya sin saber hermano que todo lo que tiene el hombre en este mundo es vanidad de vanidades hermano y que la vida se va así gloria al nombre del señor amén hermano y pronto hermano se muere uno y no lleva nada consigo por eso usted y yo hermano aunque no tengamos nada damos la honra y la gloria al señor jesucristo amén hermano aleluya porque tenemos lo más valioso de todo en estos vasos de barro alabado sea el nombre de jesucristo hermano amén hermano porque dios depositó lo más grande a jesucristo en tu corazón gloria al nombre del señor hermano a su nombre gloria al señor aleluya entonces dios llama a toda clase de gente hermano estamos bajo el tema llamado para vencer y no para ser vencido dios llama a toda clase de gente gloria al nombre del señor en la palabra encontramos como dios llamó a ricos y llamó a pobres llamó a intelectuales y también llamó analfabetos gloria al nombre del señor aleluya y con todo respeto amado hermano y amigo que me escucha yo era uno de esos analfabetos gloria al nombre del señor amén aleluya y en la misericordia dios nos llamó jesús llamó también podemos ver en la biblia como alevía mardoqueo gloria a dios dos millonarios de israel amén hermano gloria a dios pero también llamó a toscos pescadores como pedro andrés juan y marcos alaban el nombre de cristo o sea que jesucristo llama a toda clase de gente gloria a dios hermano el que oye la voz del señor y abre su corazón el entra allí hermano cuando alaban a cristo hermano sin importar el estrato social aleluya la condición económica aleluya no el llama a toda persona gloria al señor y bienaventurado el que acepta a jesucristo como señor y salvador de su vida hermano gloria a dios pero también dice la palabra que llamó ciegos cojos mancos paralíticos gloria al señor aunque no lo dejó como estaban gloria al nombre de cristo pero lo llamó a todos hermano bendito sea el nombre del señor aleluya a mi hermano en la misericordia de dios me llamó en el año de 1991 amén hermanos por la gracia y misericordia del señor jesucristo y aquí yo sé que hay mucha gente que tiene sus años de trayectoria nuestro pastor aleluya con una gran cantidad de años de trayectoria y muchos de ustedes pero también aleluya hay hombres y mujeres que han sido poco recientemente llamados quizá alguno de un año dos años tres años cinco años diez años aleluya en todo tiempo hermano aleluya dios ha estado llamando y han habido aquellos que le han dicho sí al señor jesucristo hermano aleluya y por eso están en esta noche aquí alabando y exaltando el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo hermano gloria al señor aleluya mire hermano desde mi conversión gloria a dios desde el año de 1991 alabado sea el nombre del señor prácticamente hemos servido jesucristo desde que nos convertimos es más yo no sabía ni cómo predicarle a la gente hermano y me iba a predicarle porque yo no sabía nada de dios cuando me convertí y me iba a predicarle a la gente hermano aleluya y así estuve por cinco años hasta que el señor nos llamó al ministerio amén hermanos gloria al señor antes de que dios me llamara gloria al señor vivíamos nosotros hermano frontera con panamá en aleluya en un pueblo en un municipio que se llama San Vito de Cotobrus y hermano yo crecí en un hogar lamentable muy lamentable pero destruido por el diablo que el señor los reprenda gloria al nombre del señor mi padre era un hombre hermano marihuana no sé si aquí está bien la palabra marihuana fumaba mucha marihuana gloria al señor y tomaba muchísimo licor y era mujeriego y era un hombre que le daba una vida de tormentos a mi madre y a nosotros amén hermano mi padre aleluya empezaba a fumar a nosotros nos obligaba a hacerle los puros de marihuana allá en Costa Rica le decimos los puros no sé aquí gloria al nombre del señor los cigarrillos de marihuana nos obligaba y teníamos que hacérselo hermano a él y él hermano se fumaba y fumaba y fumaba pero como loco hermano se le ponían los ojos así rojos hermano y ese hombre era imparable fumando la marihuana gloria al señor y como todas las cosas hermano nos va metiendo por esos caminos a nosotros también desde muy pequeños empezamos a probar la marihuana hermano y nos daba el licor alabado sea el nombre de Cristo hermano y nos metía hermanos desde niños el tomar licor y entonces hermano empezamos a vivir en una en un hogar hermano terrible hermano donde empezó a meterse la drogadicción hermano y los pleitos hermano eran constantes mi padre hermano hermano agarraba a mi madre bendito sea el hombre empezaba a golpearla recuerdo que una ocasión hermano la agarró con una cuerda y la guindó hermano de un palo allí y estaba horcándola mi madre estaba muriendo allí hermano tuve que correr y pedir auxilio hermano a la policía gloria al nombre del señor que dichosamente estaba y hermano allí una pequeña delegación gloria al señor estaba por allí y corría el policía vino hermano y ayudó a zafar a mi madre de allí donde mi madre ya estaba casi ya muerta hermano pero por la misericordia de dios no murió bendito sea el nombre del señor hermano a su nombre aleluya y entonces hermano el hogar era un infierno total bendito sea el nombre del señor dichosos los que no han crecido en un hogar tan terrible como este hermano aleluya pero era muy terrible el hogar donde nosotros vivíamos bendito sea el señor luego amado hermano entre tantos problemas y pleitos hermano entre mi madre y mi padre yo soy hermano el mayor de seis hermanos gloria al señor somos siete aleluya pero del hogar de mis padres yo soy el mayor bendito sea el señor y entre tantos pleitos que había entre ellos hermano lamentablemente hermano se destruyó el hogar entonces mi padre se fue a la ciudad a la juela mi madre se quedó en aquellas montañas con nosotros hermano y seguimos hermano viviendo una vida terrible lamentablemente mi padre nos había dejado un legado terrible hermano aleluya y lo que hacíamos era ir tras los vicios hermano y tras toda cosa mala pero allá a los diez añitos hermano mire yo con diez años ya era un fumador terrible hermano aleluya me fumaba hasta dos paquetes de cigarros con diez años de edad hermano y además de los demás vicios que tenía y terrible hermano a los quince años me fumaba hasta cinco paquetes a los dieciocho años me fumaba hasta ocho paquetes de cigarros hermano y mi vida estaba envuelta en esas cosas malignas hermano sin embargo a los diez años de edad hermano aleluya llegó un grupo musical yo cuando tenía como cinco años mi madre me había comprado una pequeña guitarrita y yo agarraba la guitarrita hermano y yo decía como aprendo esto como aprendo esto y sabe que me daba por ir a meter donde estaban los borrachos entre ellos mi padre y se ponían a tocar y entonces yo aprendí a tocar viendo a los borrachos y lo que veía iba y lo hacía con la guitarrita y así aprendí a los diez años hermano llegó un grupo de música de allá de la zona y hermano yo me fui y agarré la guitarra que estaban tocando esa gente yo en un chiquito no sé ni como entré yo a ese salón allí pero donde vi esa guitarra y oía estos sonidos que yo nunca los había visto los sonidos de parlantes y cosas y yo estaba como loco y yo dije que lindo eso como tocan esa gente allí hermano y me fui y agarré la guitarra en un momento que ellos se fueron a tomarse en un break allí hermano y agarré la guitarra y empecé a tocar una cancioncita de las que yo tocaba y se vino un integrante del grupo y me iba yo creí que me iba a dar hermano pero bueno de todas maneras ya no tenía miedo mi padre me dejaba todos los días hermano era una cosa tan terrible mi padre me golpeaba tanto hermano en su locura que yo tengo muchas cicatrices en el cuerpo hermano donde me agarraba con la hebilla de la faja no sé si aquí le llaman la hebilla del cinturón hermano y me daba y me daba y me sangraba todo hermano era una cosa terrible yo viví un hogar lleno del infierno que el señor reprenda toda obra del maligno hermano alabado sea el nombre de Cristo hermano cuando mi padre se fue más bien como que respiramos un poco en las palizas que nos daba hermano y a los 10 años yo vengo y agarro esa guitarra y cuando el hombre iba como como no sé si a quitarme o a pegarme se puso a escucharme lo que yo tocaba y entonces yo esperé que me diera pero no dejé de hacer la 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 yo yo quería tocar la canción hermano y él se quedó viendo con unos ojos tremendos y yo tocando y tocando y tocando pero luego me dice chiquito vuelva a tocar eso y se lo volví a tocar y se lo volví a tocar y se lo volví a hacer me dice usted haría eso pero con todo el grupo hermano eran gente grande y yo solo un chiquito así hermano bueno nunca nunca crecí en estatura gloria en nombre del señor aleluya siempre que hablo tengo que especificar gloria a Dios cuando yo era niño porque cuando yo era chiquitito hermano aleluya Cristo vive hermano me gustaría eso pero con todo el grupo si me dejan yo lo hago y me ponen allí a tocar con todo el grupo hermano aleluya aquello fue algo terrible hermano la gente aplaudía y fue una cosa misteriosa yo tocaba y ni siquiera sabía como se llamaban las notas que yo hacía yo no sabía nada de eso cuantos hablaban el nombre de Jesucristo hermano aleluya gloria a Dios no olvide el tema estoy predicando bajo el tema llamado para vencer y no para ser vencido aleluya y entonces hermano me llamaron me dijeron oiga chiquito usted hablaría con su madre con su padre le digo no yo tengo solo madre aleluya que dichosos los que tienen a los papás cuiden aleluya a sus hijos hermanos padres hijos cuiden a sus padres cuantos alaban el nombre del señor hermano que son bienaventurados bendito sea el señor pues hable con su mamá que si lo dejan usted pueda tocar con todo el grupo y le pagamos hermano y cuando le dijo cuando me dijo le pagamos eso me sonó porque vivíamos en unas miserias hermano terribles hermano a veces días sin comer aquella cantidad de niños mi madre luchando a ver que podía sacar por algún lado para ver como traía comida a veces hermano yo atendiendo esa cantidad de niños de mis propios hermanitos hermano aleluya y a veces me decían quiero comer quiero comer y no había comida a veces me iba para la montaña hermano a ver que cazaba y yo los cazaba así chiquito hermano y yo cazaba animales y me los venía y los hacía y les daba de comer a los niños cuantos alaban el nombre de Jesucristo hermano bendito sea el nombre del Señor y hermano y entonces cuando me dice que me van a pagar yo dije hoy yo creo que si me deja mi mamá gloria al Señor hermano y uno es niño no entiende mucho no sabe ni lo que está pasando la vida no entiende que la música es del mundo y que nada entiende uno hermano entonces aleluya me fui me fui amado hermano y ya mi mamá me dijo claro papito como no intégrate ese grupo hoy imagínese 1500 por toque en Costa Rica Gloria no verse como 3 dólares por toque hermano y para ese tiempo era un platal bendito sea el Señor y entonces hermano empecé a tocar allí y empecé a avanzar en el tiempo por los años empezamos a tocar por muchos lugares hermano y aleluya cuando tenía como una especie de 3 meses lo más hermano aleluya hermano viene el dueño del grupo y me puso a hacer unas prácticas con otros instrumentos y yo empecé a entenderlos hermano Gloria al Señor y entonces hermano al poco tiempo en el grupo me bautizaron con el aleluya con el el nombre de Chispita Gloria al nombre del Señor y entonces pusieron unos panfletos hermano y decían ven y conoce al artista musical Chispita y ponían el bajo pastor aquí yo agarraba el bajo acá pero yo como esta estatura verdad y el bajo pasaba aquí arriba conoce al artista musical Chispita hermano ahora con el grupo Cristal Musical entonces hermano viera las multitudes que venían hasta de niños atraían a la gente hermano para solamente para que para que me conocieran a ese pequeñín que tocaba allí el bajo en ese grupo cuántos hablaban el nombre de Jesucristo hermano aleluya y usted va creciendo y de un momento a otro empezaba yo a ver hermano el aplauso de las multitudes empezaba hermano eso que le apartan a usted le dan de comer le pagan hermano y lo atienden de lo mejor por ser músico bendito sea el Señor y en los escenarios todo lo que hacíamos hermano éramos aplaudidos los escenarios y todo aquello parecía hermano como el como el lo grande de la vida verdad que si aleluya el mundo le presenta a usted la vida y como que eso es lo grandioso que usted va a ser tremendo mi familia me decían usted va a ser un solista nacional a usted va a escalar en la música y va a ser esto y va a ser lo otro aleluya y yo les ponía cuidado gloria al Señor hermano y en una ocasión se hizo una competencia de baile era un bailarín terrible gloria al nombre del Señor bailaba todo tipo de ritmo hermano aquí donde me veo pequeño hermano bailaba todo tipo de ritmos y se hizo una competencia gigantesca de baile y yo dije va que yo voy a bailar y me voy a llevar al primer lugar se une en mi mente verdad gloria a Dios y me dejo ir para el baile amado hermano pero cuando yo voy a cierta distancia empiezo a oír una música y empiezo a escuchar unos cantos por allá a la distancia y aquellos cantos hermano eran de una campaña evangelística oiga que poder de Dios hermano aleluya que gloria de Dios hay en todos los programas de las campañas evangelísticas no podemos dejar de predicar el evangelio el exaltar al Señor de salir a la calle aleluya de hablarle al mundo que hay esperanza en Cristo hermano y yo iba para el baile hermano en ese momento yo vivía con mi abuelita en aquella región iba para el baile amado hermano y empiezo a oír allá a la distancia un grupo musical diferente a lo que yo conocía solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es corta todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz hermano y empiezo a oír esos cantos hermano y empiezan a penetrar mi vida y yo tenía que caminar como unos como unas cinco cuadras para llegar al salón pero a tres cuadras hermano estaba ese grupo musical y una campaña todo aleluya allí hermano y cuando empiezo a oír los cantos yo dije existe un Dios dice ahí que solo Dios hace al hombre a donde está Dios yo solo he visto la desgracia yo he visto la tragedia hermano aunque en alguna manera me sentía con algún tipo de fama o popularidad aleluya por dentro estaba despedazado porque hermano un hijo aleluya que no vea a su padre que no tiene un padre consejero que hermano que no vea a su madre a su padre allí con ellos creciendo hermano es doloroso es triste aleluya bendito sea el Señor y entonces amado hermano por dentro yo estaba triste amargo aleluya no sabía que hacer cuantos alaban a Cristo hermano porque es que el hombre sin Dios hermano tenga lo que tenga en este mundo el hombre sin Dios está vacío alabado sea el hombre de Cristo el hombre sin Dios hermano no tiene nada alabado sea Dios es tristeza en esta tierra denle la gloria a Dios por lo menos levante la mano y alaba a Dios hermano llamado para vencer y no para ser vencido cuantos alaban el nombre de Jesús Cristo hermano mire que el texto que leímos dije pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte hermano y yo empiezo a caminar más lento y yo me un grupo hermano de bailarines y yo empiezo a caminar más lento y me decían chispita póngale póngale espérate espérate usted no oye aquellas canciones cuáles canciones no le ponga cuidado son unos locos le digo no 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 que locos no oye dice que Dios hace al hombre feliz hermano y cuando nos íbamos acercando más hermano yo tengo un hogar más allá en el cielo yo tengo un hogar más allá en el cielo donde mi Jesús él me fue a preparar donde mi Jesús él me fue a preparar por eso yo canto canto aleluya por eso yo canto gloria aleluya mi salvador cuantos alaban el nombre de Jesucristo hermano cuantos alaban el nombre de Jesucristo aleluya y usted tiene ese hogar usted tiene ese hogar yo tengo hay sacama sándalaba aquí tenemos ese hogar allá en el reino de los cielos alabados y a Dios hermano y no aguante hermano estaban las puertas abiertas no había pandemia gloria a Dios me paré en la calle como hasta el culto acá y hacia la calle y me decían los compañeros chipita chipita vamos le digo no señor oiga que lindo oiga que canto póngale atención a la letra hermano yo solo cantaba en el mundo cosas terribles hermano mátala usted no lo cree se va al otro y le pega un balazo a la otra y también la mata hermano no aguante abandona déjala un montón de cosas que dicen las canciones hermano y nosotros cantábamos en todos los escenarios hay un olvido el año viejo porque me dejaba cosas muy buenas así cantábamos nosotros hermano ese año recordaba hermano el último año que no canté más ese canto aleluya porque hermano aleluya acercándose a esta fiesta terrible de diciembre hermano antes que llegara el año viejo hermano aleluya ya yo estaba parado allí en ese templo cuantos hablaban el nombre de Jesucristo hermano aleluya estaba arrestado por Dios hermano bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre y estoy parado allí hermano y los otros me decían que va a ser chispita y aquí yo no me muevo perdóneme amados hermanos y amados pastor pero tenía el pelo aquí un aretón aquí con un hueco grandísimo aquí hermano y era un hermano era un bicho feo ahí hermano parado en la hermano y yo estaba allí y para la feria no sé si era la marihuana o que pero siempre me mantenían un brinquito raro hermano y yo estaba allí escuchando el canto y que lindo que lindo eso es lo que me gusta y yo decía eso es eso es ese Dios quien es ese Dios cuantos alaban el nombre de Jesucristo hermano cuantos alaban el nombre de Jesucristo oiga hay poder de Dios cuando usted hace una campaña evangelística hermano cuando aleluya hay poder en el nombre de Jesucristo hermano cuando usted programa la salvación para las almas hay poder en el nombre de Jesús y estoy ahí hermano y entonces me salí de la parte de la calle y me paré en la puerta cuando me paré en la puerta hermano y volvieron a ver unos para atrás yo mire gente ahí codeando a la que a la cuide el bolso cuide mire lo que hay atrás yo no sé aquí en este país pero en mi Costa Rica hermano un hombre todo peludo así de feo tatuado horrible hermano con arete ay hermano cuide lo que anda por ahí al lado gloria en nombre del Señor cuántos alaban a Cristo hermano llamado para vencer y no para ser vencido hermano y no aguanta que el día escuche el poder de la palabra hermano que la palabra de Dios penetra hasta lo profundo hasta partir el alma las coyunturas hermano va hasta los tuétanos disierne los pensamientos y las intenciones del corazón hermano hay poder en la palabra de Dios hermano hermano y antes que el predicador hiciera el llamado hermano yo no sé quién es este Dios pero yo quiero tener un encuentro con ese Dios y antes que le hiciera el llamado empecé a caminar hermano aleluya yo quería llegar allí donde estaba aleluya y llegué hasta el altar y me puse de rodillas y dije no sé quién era Dios no sé si existe o no pero si existe necesito que me cambie porque yo no puedo necesito que me transforme porque yo no puedo alabado sea el nombre del Señor hermano oígame hace 31 años hermano que en aquella hora le entregué mi corazón a Cristo hasta el día de hoy para la honra y la gloria del Señor y Salvador Jesucristo a su nombre pero también leímos ahí en el pasaje más el Dios de toda gloria que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús después que hayáis padecido un poco de tiempo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo perfeccione afirme fortalezca y establezca o sea que tenemos un Dios de estabilidad cuando alaban a Dios tres días hermano estaba yo en esa iglesia el culto de la mañana el culto de la tarde mañana tarde yo no quería perderme nada hermano antes que abrían a la puerta ahí estaba el peludo ese hermano esperando que le abrieran a la puerta cuando alaban a Cristo hermano aleluya y llegaban los portales y usted casi vengo para el culto usted para el culto gloria al nombre el Señor cuando alaban al Señor hermano Cristo a veces vemos a esa gente hermano marginada del bajo mundo y como que nos da sadudillas y si será será que verdaderamente viene a buscar a Dios o viene otra cosa gloria al Señor amén hermano pero no desprecia a nadie hermano no desprecia a ninguna persona por su condición por su forma no la desprecia hermano porque usted no sabe si Jesucristo está tratando con esa persona alabado sea el nombre del Señor tres días contento tres días feliz hermano y llego a la casa de mi abuela en el primer culto de la mañana como a las 12 de mediodía y yo vengo contento hermano haciéndole números a los cantos y la palabra que había escuchado aleluya cuando yo pongo el pie en la puerta de la casa de mi abuela solo oigo la voz que dice si viene de esa iglesia aquí no tiene ni más comida ni más dormida hermano y yo me ponía en la puerta y me creía será conmigo Dios para mi abuelita yo era una pero era hermano el nieto preferido ella tenía 34 santos a los que les prendía una velita todas las noches hermano yo la acompañaba imagínense yo era marihuana tomador vicioso etcétera etcétera y me iba con ella a la iglesia católica para que no me vieran los paquetes de cigarros me los metía debajo de las medias hermano y yo entraba como un santulón a la iglesia católica y aquel me echó feo pero mire que nada nos decían hermano cuando hablaban en nombre del Señor hermano hasta me ponían a tocar en novenario en días de esto y el otro hermano era terrible ahí por eso es que ahí no está Dios hermano cuando hablaban en nombre de Cristo hermano aleluya ahí no se encuentra Dios hermano y nadie puede cambiar en una iglesia donde se adoran imágenes donde se adora el diablo hermano porque ahí no se adora Cristo hermano a su nombre y amado hermano me voy caminando despacito donde me huelita tiene que pasar dos cuartos y luego seguir en la cocina y yo llevo a un hambre amado hermano era desastrosa esa hambre hermano aleluya y llego a la cocina y abuelita usted dijo algo si usted no es ni chicha ni limonada usted se me larga de esta casa ya claro me dijo no era ni chicha ni limonada porque ahora dice usted no es ni de los evangélicos ni es de los católicos gloria y me paré allí pensando meditando y diciendo Dios mío porque esto como me van a echar cuantos alaban el nombre del señor sin embargo dije bueno Dios tú sabes lo que haces me devolví para el templo hermano para la feria esos días hermano habíamos ido a unas fiestas terribles habíamos gastado todo el dinero hermano yo estaba pero no se allá en Costa Rica como el trapo el queso limpio limpio no se aquí como le llaman hermano sino un solo centavo hermano gloria al nombre del señor hermano y yo lo que tenía era una hermano lo que tenía era 100 colones pesos allá en Costa Rica 100 colones hermano y vengo y me recuesto en una esquina haciéndole en el templo me fue me paré allí hermano y yo veía a la gente comiendo y las tripas sonaban el me quedo viendo para todo lado hermano y de repente veo así como un cartelito escrito con lapicero que decía por el día de hoy por el día de hoy vamos a dar el almuerzo y la cena por 100 colones por 100 colones hermano lo único que yo valía hermano y me le acerco a un hermano y le digo hermano dígame una cosa eso es verdadero por 100 colones dan almuerzo y cena y dice si claro hermano entonces me fui a la cocina y digo aquí estoy gloria al señor dame almuerzo y me guarda la cena gloria al nombre del señor cuantas alaban a Cristo hermano cuantas alaban el nombre de Jesucristo hermano y después del culto de la noche agarré mis maletas y dije señor aquí voy no sé que va a pasar cuantas alaban a Cristo hermano estoy bajo el tema llamado para vencer y no para ser vencido y agarré mi maleta y me fui hermano llegué al municipio de San Vito aleluya y me fui donde una tía y le dije tía por favor por favor présteme los pasajes para llegar a la ciudad de Alajuela donde está mi madre porque no tengo un centavo y mi tía me dice ya papito usted sabe tía tantas situaciones de la vida no le conté nada hermano gloria al nombre del señor me dio los pasajes y me fui en bus llegué a la ciudad de Alajuela llegué aleluya gloria al nombre del señor y yo iba a la ciudad de Alajuela había estado mucho tiempo en la ciudad de Alajuela hermano una ciudad grande como esta pastor fíjese si yo andaba loco hermano con las cosas del mundo que nunca miré una iglesia y ahora empecé hermano a ver a donde había una iglesia porque yo dije señor ya me vine para acá ahora tengo que buscar una iglesia porque cuando Dios pone hermano algo en el corazón de alguien desde que se convierta hermano es un anhelo por buscar las cosas de Dios por buscar los caminos del señor hermano tiene que despertarse ese anhelo por buscar a Dios hermano a su nombre hermanos y empiezo a buscar y yo yo miraba hermano yo buscaba y yo buscaba y no miraba ninguna iglesia hermano y cuando fui pasando por una partecita así hermano después de un puentecito veo una iglesia pequeñita pequeñita pastor que decía iglesia pentecostal yo de iglesia pentecostal ah bueno me fui llegué a la casa de mi mamá venía con las maletas le digo mami vengo a quedarme con usted ya hay papito que pasó le digo después hablamos ya sabía que vivía con mis abuelos después hablamos mamá pero quiero dejar esta maleta aquí y me voy porque necesito urgentemente llegar al puente me dice que vas a hacer allí madre mira después te explico no dígamelo de una vez y le digo ah pues entonces voy para una iglesia que vi abierta una iglesia como que una iglesia después le explico y salgo corriendo hermano cuando alaban al señor hermano llegué a la iglesia hermano aquella iglesia pequeñita pero desde que entré hermano estaban esos hermanos encendidos en el poder del espíritu santo aleluya había un fuego de Dios hermano tremendo aleluya hermano gloria al nombre es que hermano que es lindo cuando usted encuentra un pueblo lleno del espíritu de Dios una iglesia llena marcada con el espíritu santo de Dios hermano es diferente alabado sea Dios se siente el gozo se siente la alegría se siente el poder del espíritu de Dios hermano y me paré en la puerta hermano aquel mechudo todo feo hermano con una chaca rara hermano apretado hermano aleluya en las tenis horribles era una cosa espantosa y se viene un joven hermano sale desde que me vio se fue y me agarró y me abrazó y me dijo bienvenido joven esos son los jóvenes que Dios quiere en los caminos del Señor aleluya aleluya sos el pueblo que Dios quiere hermano que tenga amor que tenga misericordia por el perdido bienvenido que bendición que haya llegado a nuestra iglesia pase adelante y me paso y me sento como a la par del hermano aquí imagínese yo que de frente a frente hermano del pastor gloria al nombre del Señor hermano ese día el Señor empezó a confirmar mi corazón cuantos alaban el nombre del Señor hermano aleluya gloria al Señor como a los tres meses hermano de estar allí el pastor no sabía como entrarme como decirme ese pelo ese arete yo lo miraba que le hablaba hermano Luisito que lindo que precioso que estés en el Señor y no sabía yo le miraba la mirada hermano pero no entendía yo gloria al nombre del Señor y un día hermano me dice vea hermano le voy a dar unos pasajes de la escritura para que usted aprenda un estudio de la Biblia gloria que el pastor me tome en cuenta para estudiar yo la palabra que bueno hermano y me voy y agarro los pasajes hermano cuando el pastor me pregunte yo tengo respuesta gloria al nombre del Señor y estudiando me voy allá la carta de Corintio hermano entre las cosas que me dio y me dice porque deshonroso dice el texto le es al hombre dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer le es honroso porque en lugar del velo le es dado el cabello lo leí como tres veces hermano ay Dios mío hermano sabe que aquel pelo le voy a decir la verdad mi madre hasta me agarraba y me hacía colitas y mi madre nunca tuvo hijas siete varones tuvo y yo no sé por qué pero el pastor me agarraba y me hacía colitas 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 seguro que me miraba y como no tenía niñas cuántos hablaban el Señor me hacía colitas en aquellos pelos largos hermano y yo agarraba el pelo y me quedaba bien pero es que dice que es deshonroso dice que es deshonroso aleluya Dios mío entonces esto no me conviene y me pongo a pensar en los hermanos de la iglesia y de verdad yo no veo a ninguno con pelo largo cuántos hablaban el nombre de Jesucristo hermano y había una tía mía en la ciudad de la Juega que se llama Vicky gloria al nombre del Señor era ella era peluquera gloria al nombre del Señor peluquera le llaman acá peluquera siempre que iba donde ella me decía venga mi chiquito venga y me agarraba el pelo como para cortar que le pasa a mi tía está loca usted me va a tocar este pelo hermano me peleaba con ella porque me quería cortar el pelo ese día me fui amado hermano llego donde mi tía tía como está Dios me la bendiga hasta se asustó lo que yo le dije Dios me la bendiga se queda viendo tía se acuerda que usted ha tenido muchos años el anhelo de cortarme este pelo y me dice si le digo pues coja la tijera de una vez aleluya déjeme como un hombre verdadero cuántos alaban el nombre de Jesucristo hermano cuántos alaban el nombre de Jesucristo hermano aleluya Cristo vive para siempre hermano Dios es bueno y maravilloso llamado para vencer y no para ser vencido y empiezo a avanzar con todos mis hermanos ni mi madre ni mis hermanos nadie era convertido hermano y no creían en el evangelio y era una batalla con santo hermano aleluya me acusaban y me decían que yo era un loco que era una persona exquiciada que me había metido hermano con un grupo de gente exquiciada de la cabeza porque como se me ocurría dejar mi postura hermano en la música para irme a meter con esos locos aleluya pero hermano el evangelio es locura es locura para el mundo para los que se pierden pero es poder de Dios hermano para los que estamos en Cristo Jesús alabados y a Dios a su nombre me marca la trompeta pastor allí gloria gloria al Señor aleluya porque como dijo un hermano allá cuando me calienta el corazón se me suelta la lengua gloria al Señor y amado hermano oígame cuando yo tengo poco menos de un año yo hermano iba y entraba a la casa y iba a todos los cultos yo no me perdía un culto hermano aleluya hermano a la hora que fuera y donde fuera y las actividades que fuera ahí iba yo hermano ahí estaba yo no quería perderme nada aleluya ya a los seis meses el pastor hermano después de tres meses que me había arrancado el pelo no sé cómo le pasó a mi pastor decime a mí que predicara un mensaje yo hasta me asusté que me dijera eso hermano y yo dije Dios mío ayúdame que voy a decir me acuerdo que prediqué del infierno no tenía su tema hermano aleluya porque Cristo me había libertado al infierno que te hablaba en el nombre del Señor hermano aleluya yo dije este es el tema el infierno gloria al nombre del Señor mire hermano pero cuando yo tengo ese tiempo como de unos ocho a diez meses vengo contento de un culto hermano porque el verdadero hijo de Dios se conoce adentro y se conoce afuera aleluya yo no sé cómo algunos vienen y cantan en la iglesia y cuando están allá pasan con su boca cerrada nadie se da cuenta que son cristianos hermano no tienen alabanza no tienen exaltación a Dios hermano se avergüenzan del evangelio alabado sea Cristo para siempre y vengo contento pastor después del culto como a las diez de la noche hermano y están todos mis hermanos reunidos a esa hora con mi madre y que hacen todos mis hermanos y yo los veo hermano y se quedan viendo el uno al otro y hacen silencio yo pasé en el centro entonces dije Dios les bendiga buenas noches no hubo una palabra para mí es que se tendrán me fui y me acosté amén hermano oré le di gracias a Dios me acosté a dormir una hora después oigo hermano aquel pleito pero parecía que se estaban dando de golpes hermano en la casa y que mire que hay que hacer algo y yo y Dios mío Jesucristo que está pasando yo me levanto medio loco hermano cuando apenas ha dormido usted como una hora hermano usted se levanta así medio confundido que es lo que pasa Dios que pasa hermano y me salgo del cuarto y están ellos ahí pero encendidos en un pleito hermano y le digo amados hermano que es lo que pasa cual es el problema y me dicen el problema el problema aquí es usted como yo si usted por ese camino que siguió por ese evangelio que usted siguió nos ha traído una maldición a esta casa y le digo amados hermanos yo quiero decirles algo aleluya la maldición que ustedes tienen no es por el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree dice la palabra de Dios la maldición que ustedes tienen es por el pecado que ustedes tienen en sus vidas pero si ustedes le entregaran a Jesucristo su corazón el Señor lo sacaría y lo libertaría de esa maldición ¿cuántos alaban a Cristo hermano? les hablé pero no me funcionó siempre me echaron gloria un hermano mío dijo usted se va de esta casa porque ha sido una maldición hermano luego yo salí hermano fui aliste la maletita otra vez patas a la calle gloria al nombre del Señor hermano en Costa Rica se parecía un cheque sin fondo rebotaba en todas partes gloria a Dios pero cuando estoy fuera dije Señor ¿para dónde me voy? estoy afuera a las dos de la mañana ya nació a la escuela y ¿para dónde cojo el Señor? ¿qué hago? no sabía no había buses no había nada hermano aquella era una soledad en las calles y el Señor ¿qué hago? ¿cuántos alaban a Cristo hermano? me puse a pensar y yo dije Dios mío ¿para dónde agarro? y luego dije ah me voy para el templo resulta que en la casa de Dios que era como esta vivían unos viejitos hermano pero viejitos viejitos hermano y yo llego y en la madrugada a tocarle la puerta hermano Ardón hermano Ardón se levanta pero ¿quién es? decía el viejito le digo hermano Luisito hermano hermano Luisito hermano Luisito ¿qué hace usted estas horas aquí? le digo hermano vengo a estar en la casa de Dios ¿puedo? me dice sí pero me extraña que haya llegado esta hora en la madrugada le digo hermano déjeme aquí en la casa de Dios por favor está bien hermano pase adelante hermano y pasele hermano y me postré en una banca hermano no tenía otra cosa que hacer ¿cuánto hablaba en nombre del Señor hermano? meditando reflexionando hermano cuando era como las 8 de la mañana se levantan los viejitos empiezan a hacer desayuno hermano yo dije gloria a Dios aleluya ya vienen los viejitos con un desayunito para el hermano Luisito gloria a nombre del Señor hermano terminaron de comer y no llegó nada allá como a mediodía empiezan otra vez sonar las oye y digo bueno gloria a Dios ahí van a venir los viejitos hermano terminaron de almorzar y nada llegó al culto gloria al Señor hermano en la iglesia donde estaba yo un ayuno forzado hermano llega el culto y llegan los hermanos allí hermano y entran verdad y yo estaba allí en una banca así hermano orando y meditando y no sabía ni qué hacer tenía la maleta mía aquí al lado mío y viene un hermano hermano de esos hermanos que son de bendición en la obra de Dios hermano y me da una palmada hermano Luisito Dios lo bendiga y me sacudió todo hermano cuántos alaban el nombre del Señor hermano amén hermano como está usted barón ay amén hermano en victoria usted sabe hermano Luisito verdad que lindo cuando hay gente de Dios hermano aleluya siempre con una buena palabra que motiva que lo inyecta que le da a usted ese gozo esa alegría verdad que sí y se queda viendo mi hermano y luego se fija en la maleta que yo llevo aleluya y me dice ah bandido vas de viaje verdad y me pega otra palmada y me dice cuál es su destino haciéndole nombro hermano mi destino hermano y yo no sabía qué decirle y entonces como que él notó y me dice ya hermano Luisito pasó algo le digo hermano me echaron de la casa entonces me pega otra palmada y me dice gloria a Dios hermano y me vuelve a sacudir cuántos alaban el nombre del Señor hermano y me dice Luisito no se preocupe cuántos alaban el nombre del Señor hermano yo tengo un cuarto en mi casa nada lo tengo haciendo hermano y le voy a decir algo Luisito váyase para ese cuarto yo lo tenía para alquilarlo pero ya no lo voy a alquilar y no se preocupe por la comida ni por los pasajes yo se lo doy todo aleluya cuando me dijo eso hermano aleluya como que entró algo en mi dije bueno gloria al Señor aleluya al fin Dios tiene algo bueno cuántos alaban el nombre del Señor hermano Cristo vive a su nombre llamado para vencer y no para ser vencido mire hermano aleluya porque si tu padre y tu madre te echaran con todo y oba te recogerá hermano aleluya el plan del diablo era que yo me devolviera que yo dijera mire que terrible ya te echaron de la casa de tus abuelos ya te echaron de la casa de tus padres ahora que vas a hacer váyase aleluya gloria al nombre del Señor mire amado hermano pero cuando Dios te llama te llama para vencer y no para ser vencido aleluya Dios no te llamó para dejarte tendido en el camino Dios no te llamó para dejarte allá hermano aleluya Él tiene un plan para tu vida Él tiene un plan maravilloso para tu alma alabado sea Dios gloria al Señor y entonces empezamos a caminar avanzar en los caminos de Dios hermano aleluya gloria al nombre del Señor y para ir finalizando por lo menos hermano aleluya lo que pueda gloria a Dios resulta que se enferma de gravedad una la esposa de un hermano mío es menor que yo estaba casado y yo mayor y yo no quise casarme todavía cuántos alaban a Dios y más que estaba en Cristo menos todavía yo quería avanzar en el Señor y yo dije que yo voy a buscar novias olvídate yo quiero buscar de Cristo cuántos alaban el nombre del Señor hermano aleluya hasta el día que Dios me muestre aleluya y tiene que darme la que yo yo Señor mire yo la necesito así aleluya esa llegó un día pero llegó cuatro años después esta hermosa mancha que tengo aquí cuántos alaban el nombre de Jesucristo hermano alaban el nombre del Señor Jesucristo para siempre hermano Dios es bueno hermano aleluya y se enferma de gravedad alabado sea Dios una una cuñada y viene mi madre y me encuentra hermano en la calle allá de la ciudad Luisito que bueno verte fíjese hermano yo no sé si era hipocresía o no o el dolor de una madre o una madre esa que está como en verdad que no sabe ni qué pensar y me Luisito perdóneme yo fui media tonta y yo casi por tanto diciendo media no soy completa hermano como va a echar a su hijo de la casa gloria al Señor Cristo vive para siempre Luisito por favor mire tenemos un problema y a usted que yo veo que usted le ora a Dios y esas cosas cuantos alaban a Dios hermano se está muriendo la esposa de Giovanni y ya los doctores dijeron que no hay nada que hacer y bueno como usted se ha agarrado de ese Dios y usted habla así de Dios y de Dios entonces porque usted no ora por ella ajá y yo dije mire aquí ahora quien viene a pedir oración cuantos alaban el nombre de Jesucristo hermano cuantos alaban el nombre del Señor hermano dá usted la gloria al Cordero de Dios hermano a su nombre a su nombre y si sabía mamá yo voy a ir a orar por ella pero no fui a orar se me pasó como un mes hermano de mí se me olvidó y me la voy encontrando otra vez me dice Luisito yo no le dije a usted que voy a orar por Lupita y le dije si mami si y por qué no he ido ay si madre perdón se me estaba yendo pero no de verdad que un día se voy y se me volvió a ir hermano gloria al Señor más que me habían echado no no hermano no es cierto no es cierto gloria a Dios y me vuelve a llamar la tercera vez y me dice por favor ya no hay nada que hacer los doctores dicen que de allí no se para más trae un virus que va directo al corazón y está por tocar el corazón y ya cuántos alaban el nombre del Señor hermano una cosa mortal de aquellos días hermano el cuerpo se paralizó estaba paralizada paralítica en una cama en el hospital hermano y yo me fui al hospital y yo dije bueno voy a ir aleluya pero aquí me llevo para que vaya conmigo yo no quiero ir solo y me acordé de una hermana de la iglesia que era tremenda en oración y yo dije esta hermana Dios la usa poderosamente voy por la hermana Marcia y llego a la casa hermana Marcia gloria a Dios mire mujer usted es una mujer de Dios tremenda Dios te usa hermana necesito que me acompañe al hospital a orar por una cuñada que yo nunca esperé eso de la hermana Marcia vaya ahora usted acaso que Dios no lo escuche usted también si hermana pero yo no señor no lo voy a acompañar vaya usted cuánto alaban a Cristo hermano yo digo ah hermana Marcia Dios me la bendiga sierva gracias yo me voy al hospital solito hermano y llego al hospital amado hermano aleluya cuando entro al hospital hermano a la sala de emergencias aleluya estaba un grupo de toda mi familia reunida hermano había como unos 20 allí reunidos y estaba otro grupo de la parte de la familia de la esposa de mi hermano al otro lado en esa familia y yo veo eso hermano y como me habían echado de la casa yo no hallaba como hablarles una palabra entonces me quedo viéndolos hermano y veo un oficial allá parado hermano y yo dije lo que voy a hacer es que voy a decir al oficial que me deje entrar a ver a Lupe Carranza Pérez entonces me voy hermano aleluya y llego donde está el oficial y digo señor oficial mire yo soy aleluya cuñado de Lupe Carranza Pérez ella está un poco mala ya en una cama y necesito que me deje entrar a verla y me dice el oficial pero es que pero hermano pastor habló pero con voz de trueno ahí hermano que hasta sacudió todo el auditorio pero es que no han entendido que no pueden entrar hermano yo no supe ni que decirle gracias señor y me devolví hermano entonces me fui donde estaban todos mis familiares y les digo hermano míos que es terrible verdad ustedes saben que es lo que pasa con el oficial me dice es que ya todos lo intentamos y a nadie dejan entrar solo al esposo de ella o a la madre de ella cuantos alaban el nombre de Jesucristo hermano y me quedo viéndolos así y digo que y quieren ver ustedes como yo entro en el nombre de Jesús ahora si ya yo me los imaginé ahora si que se volvió loco este pelo de remate hermano como lo van a dejar entrar allí aleluya pero yo puse por todas sobre todas las cosas el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo de Nazaret hermano nombre sobre todo nombre hermano y entonces hermano están ellos ahí y me paro y voy otra vez para donde el oficial pero fui como soldado hermano y se queda viéndome el oficial con una cara hermano y agarra y hace los puños así y yo dije si me quiere pero despegar gloria al señor hermano y me le acerco hermano y ya voy a decirle algo cuando en eso hermano abre la puerta un doctor del hospital y digo señor doctor pero está el guardo aquí y el señor doctor usted me dejaría entrar a ver a Lupe Carranza Pérez y el doctor se quedó viéndome y me dice entra ni siquiera me preguntó por mi nombre me dijo entra te doy dos minutos entonces me quedé viendo a la multitud de incrédulos me quedé viendo al oficial cuando alaba el nombre del señor y entré poderosamente en el nombre de Jesucristo hermano alabado sea el nombre del señor alabado sea Cristo para siempre hermano todo lo podemos en Cristo que nos fortalece hermano Dios nunca te va a defraudar me dieron la directriz donde estaba la familiar hermano y cuando llego lo que vi fue un cadáver hermano aquella mujer en los huesos nada más hermano y yo le hablaba y le decía Lupita 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 y abrió aquellos ojos moribundos hermano se quedó viéndome y le digo Lupita sabe quien soy y me dice si es Luisito le digo Lupita yo soy gloria al señor y quiero decirte algo si mi señor Jesucristo te levantara de esta cama irías a servirle a él o te irías a servirle al mundo y aquella mujer media muerta hermano me dijo iría a servirle a él alabado sea el nombre del señor oiga mi amado hermano y entonces en aquella cama aleluya me inqué cuando alaban el nombre de Jesucristo puse las manos sobre ella y dije padre en el nombre de Jesús yo no sé cuál es esa enfermedad que la está matando pero la abandona ahora mismo en el poderoso nombre de Jesucristo se va a enfermedad y ella queda sana en el nombre de Jesús y me incorporé hermano y le dije me voy porque me dieron dos minutos nada más y salgo amado hermano aleluya llego afuera y están todos los incrédulos ahora medios confundidos se quedan viéndome y yo pasé por donde están y si Dios les bendiga la pudo ver si amén gracias al señor todo está en victoria pero que le digo después conversamos yo me salgo afuera pastor y me encuentro al esposo de ella mi hermano llorando y ese hombre es consolado hermano ay Dios yo decía Giovanni 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 no me atendía Giovanni que te pasa soy tu hermano quien vuelve a ver hermano llorando y le digo Joanito que te pasa lloraba más hermano gloria no para el señor le digo Giovanni pero escúcheme que te pasa y entre llantos me dice es que me acaba de decir el doctor que mi esposa se muere ya gloria no para el señor ya no hay esperanza de vida que vaya a preparar la caja mortuoria aleluya para que la entierre y Luisito que voy a hacer yo con esa chiquita Diosito hermano y le digo Giovanni entonces me vuelve que el señor jesucristo acaba de sanar a tu esposa que el señor jesucristo acaba de sanar a tu esposa pues mi hermano estaba confundido el doctor acaba de hablar con él ahora yo le estoy diciendo el doctor le dijo que su esposa se muere ahora yo le digo que Cristo la va a levantar y que estaba sana alabado sea al señor y solo se quedó viendo mi amigo Luisito ore por mi porque yo tengo el corazón como una piedra eso me dijo y le dije no se preocupe que el Cristo de los cielos que tengo yo cambia los corazones por más duros y los hace suaves cuantos alaban el nombre de jesucristo hermano cuantos alaban el nombre de jesucristo me fui para mi casa y el otro día me llegan a buscar al lugar donde estaba viviendo Luisito que dice tu madre que hoy vaya directo a la casa de ella por favor dijo que no vaya ni al culto y como me voy a perder el culto dice que es urgente entonces agarré y me fui hermano y llego a la casa hermano aleluya aleluya y cuando entro a la sala está mi madre allá y desde que me vio empezó a saltar cuantos alaban a Dios hermano y saltaba y decía Luisito un milagro un milagro un milagro un milagro alabado sea Dios y le digo madre que pasó aunque ya yo sabía en mi corazón lo que había sucedido Luisito Luisito Lupita se levantó de la cama aleluya increíblemente no tiene nada cuantos alaban el nombre de Jesucristo hermano cuantos alaban el nombre de Jesucristo y entonces le pregunto y entonces le pregunto porque siempre uno averigua poco más verdad mami a que hora sucedió ayer como a las tres de la tarde aleluya dice los médicos no saben que responder cuantos alaban a Dios hermano de repente ese cadáver moribundo se bajó de la cama y empezó a caminar diciendo Jesús me sanó Jesús me sanó Jesús me sanó y caminaba por los pasillos diciendo Jesús me sanó alabado sea Cristo oiga mi amado hermano aleluya el Señor te llamó para vencer y no para ser vencido o hermano Cristo te llamó para vencer no puedo avanzar por el tiempo pero quiero decirles algo aleluya ahí nomás se convirtió mi hermano mi cuñada se entrega a Jesucristo conmigo allí hermano pero luego el impacto toca a otros de mi familia y se entregan a Jesucristo aleluya el que dijo hermano y es que no puedo contar todo por el tiempo el que dijo que yo era una maldición hoy es pastor del movimiento misionero mundial poder en la sangre de Cristo mi alma te alaba señor hay poder en la sangre de Cristo hay poder en su nombre hermano aleluya yo siento la gloria de Dios hermano yo siento el poder de Dios en esta hora alabado él te llamó para vencer y no para ser vencido hay poder de la gloria a Dios de la gloria a Dios hermana dele gloria a Dios hermano aleluya levanta tus manos y adora al que vive oh gloria oh gloria eso hermano eso hermana dele gloria a Dios hermana dele campo dele campo el Espíritu de Dios no sé que te haya dicho dicho el diablo no sé que te haya dicho el enemigo hermano aleluya pero Cristo te llamó para vencer aleluya aleluya oh gloria a Dios hermano hoy hemos visto la gloria de Dios hermano aleluya mi madre se convirtió mis hermanos se convirtieron se han convertido tías aleluya se han convertido tíos hermanos la mano de Dios ha sido poderosa oh gloria al nombre del Señor llamado para vencer y no para ser vencido si usted está confiando en ese Cristo yo no sé si hay restricciones para pasar adelante alabado sea Cristo para siempre gloria al Señor pero en esta hora usted que está allí aleluya aleluya que está pidiendo al Señor aleluya no sé que está pasando que está atravesando aleluya pero tenemos un Cristo que nos llamó para vencer a usted mujer Dios la llamó para vencer si hay alguien que quiera pasar aquí este es el momento aleluya ven ven a sacama shandalaba aquí y más shandalaba poder en la sangre de Cristo esta es la hora es ay sacama shama ven 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 creyéndole al Señor ven creyéndole mientras los músicos me ayudan acá gloria al Señor llama a sacama shama a ay shama aquí está la gloria de Dios hermana aquí está la gloria de Dios hermano aquí está la gloria de Dios hermano aleluya 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 el Señor hace cosas maravillosas Él hace cosas potentosas aleluya si usted le cree en esta hora algo grande va a suceder algo grande va a pasar aleluya aleluya en el nombre de Jesús ahora Espíritu Santo ese lugar ese lugar es tuyo aleluya Padre en el nombre de Jesucristo estas vidas que están acá este pueblo tuyo Señor aquí la gloria de Dios está tocando niños está tocando jóvenes está tocando adultos ancianos el poder de Dios hermano en esta hora ama el te llamó para vencer hermana hermano el te llamó para vencer ahora en el nombre de Jesucristo fuego de Dios fuego de Dios poder de Dios que lindo que lindo que lindo aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aleluya si poder de Dios poder de Dios poder de Dios para el amaceta todo es posible para aquel que cree recibe en el nombre de Jesucristo recibe en el nombre de Jesucristo ahora aleluya Padre ahora en el nombre de Jesús penetra Dios hasta lo profundo en los huesos de mi hermana en el nombre de Jesucristo ahora por el poder de Jesucristo haciendo esa obra Padre en este niño haciendo esa obra en este niño Padre aleluya aleluya oh Padre ahora 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 reciba 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 hermana reciba reciba hermano ahora reciba hay poder en el nombre de Jesús ahora se está moviendo ahora está haciendo Dios la obra ahora en ti ahora y oh que lindo que lindo que lindo te le canto cada día cada hora sojalaba hay poder hay poder ahora hay poder en el nombre de Jesús reciba ahora reciba ahora aleluya lo que has venido buscando ahora ahora hay poder en la sangre de Cristo ahora 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 oh fluye fluye en ella fluye Espíritu de Dios ven 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 abrazo ahora ven hay caba chata la paz porque hay cadenas que rompen hay victorias poder poder en la sangre de Cristo poder en la sangre de Cristo poder en la sangre de Cristo porque hay cadenas que rompen hay victorias que obtener cada día cada hora dame fe porque hay cadenas que rompen hay victorias que obtener cada día cada hora dame fe dele campo dele campo el Señor dele campo Dios dele campo ahora dele campo al Espíritu Santo aleluya ahora dame fe ahí está ahora el amasama el te llena ahora el te llena ahora niña el te llena ahora el te llena con su fuego ahora y vasama recibe ¡ Tiffany! dame fe aleluya aleluya él está obrando el está obrando él en tu vida ahora oh poder de Dios 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 aleluya Él te llamó para vencer 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 Poder en el nombre de Jesucristo Aleluya 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 Instrumento eres en la mano de Dios Instrumento en las manos de Dios Una obra gloriosa Tiene Dios para tu vida Poder en el nombre de Jesucristo Gracias Padre Gracias Cristo Que lindo, que lindo, que lindo Ahí está hermano Créale a Dios, créale a Dios ahora Créale a Dios Él te llamó para vencer hermana Él te llamó para vencer Aleluya